Música 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 Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Jarmurdo ¿Qué tal? Están mis videos, estoy vigente Jarmurdo Que guapete este procesador, shoot de TR7 Tocatola Jajajaja Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante, así que vete llamando a tu tía Vete a tu abuela, vete llamando a tu vecina que vamos a hablar sobre el nuevo emulador de Playstation 3 que corre los juegos de Playstation 3 a 4K y no solo hace eso sino que mucho más, vale chavales? Así que estar muy atentos, ya que estamos hablando de las noticias más importantes del año 2017, que sepáis que un emulador logra convertir los títulos de Playstation 3 en 4K ¿Vale? Los desarrolladores de un conocido emulador de esta consola llamado RPCS3 han publicado una actualización muy importante que logra hacer escalado rescalado, vale? de esos juegos para mostrarlos a resoluciones que pueden llegar a 4K y más allá, vale? El resultado, digamos que es espectacular y convierte a esos juegos en competidores a nivel visual de muchos de los títulos actuales de Playstation 4 y Xbox One, vale? Esto es ver para creer y realmente es algo muy muy contundente de lo cual estoy alucinando, no? Esta nueva tecnología de rescalado permite que las resoluciones originales que se manejan en Playstation 3 es decir, 720p suban sin problemas a 1080p 1440p o 4K, vale? Y de hecho se habla de resoluciones 10K, aunque los requisitos del hardware en este último caso, obviamente serían excepcionales, no? Lo cierto es que es impresionante ver como los juegos originales al usar este rescalado en 4K es asombroso y curiosamente no es demasiado costoso en cuanto a requisitos de nuestro PC y los propios responsables de RPCS3 explican que cualquiera con una gráfica dedicada que tenga soporte de Vulkan pueden disfrutar de un rendimiento idéntico a 4K que el juego original en la Playstation 3 es a 720p que significa que va con la misma fluidez y perfectamente cuando tu jugabas a lo que viene siendo a juegos a 720p en Playstation 3 pues con este emulador juegas a esos títulos a 4K perfectamente al igual que lo hacías en tu Playstation 3 algo que es para quitarse el sombrero, no? Y no solamente la magia está en el emulador sino en el hecho de que los juegos de la Playstation 3 que se almacenaban en discos Blu-ray contaban a menudo con todo tipo de texturas y recursos gráficos en alta resolución es decir, el juego de Playstation 3 la base del juego de Playstation 3 digamos que es algo asombroso lo que pasa que para coger y para adaptarlo a Playstation 3 y a los 720 digamos que le hacen una especie de downgrade, vale? de la versión original que se desarrolla en PC para luego que vaya sin problema en cuanto a rendimiento y demás en una Playstation 3 por lo tanto lo que hacen con tantas remasterizaciones y con tanta mierda de hoy en día es coger y es desbloquear lo que viene siendo las mejoras gráficas que vienen con el desarrollo en un principio del PC y realmente te lo dejan pues como estaba el título original conforme va cogiendo y va avanzando la tecnología las plataformas y demás por lo tanto no hacen absolutamente nada y simplemente te vuelven a vender lo que ya está vendido en el caso de las remasterizaciones sin ni siquiera estar ellos pues pendientes de las texturas prepararlas individualmente como la iluminación como el modelado de personajes ni nada y esto es lo que hace que hoy en día tengamos tantas remasterizaciones que salgan como churros y que tal encima te las cobren, no? es algo increíble que salga toda esta información pues para darnos cuenta una vez más del abuso, no? que tiene la desarrolladora en contra de los usuarios y es una auténtica vergüenza como nos intentan hacer creer de que han trabajado muy duro en una remasterización cuando realmente los cogen los convierten te los venden en playstation 4 a un precio a lo mejor de 30 o 35 euros recién salen y me parece algo increíble, no? de hecho esto es solo el principio de unas mejoras, vale? se ampliará con anti-rashing personalizado algo ritmo de escalado de texturas y quizás parches específicos para ciertos juegos por parte de la comunidad si tienes una playstation 3 y juegos de los que puedes hacer una copia para el emulador quizás te va a interesar este proyecto que devolverá a la vida aparte de esos juegos la lista de títulos compatibles que está muy, muy bien nutrida y lo hará con un esplendor que jamás habrás conocido así que dicho esto dejadme en los comentarios que opinas respecto al tema dale a like, comentame, suscríbete de salud a tu tía de salud a tu abuela de salud a tu vecinos esta buena banda y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós 2 1 1 2 2 2